¡Suscríbete al canal! En el día de hoy vas a comentar cosas en reacción a la beta multijugador de Bannerlord que se aproxima, aunque recuerdo que solo podrán jugarla unos pocos privilegiados, y no me refiero a miles sino a cientos, por lo que si le importa a alguien, mi consejo es que no os emociones demasiado porque, bueno, por si acaso, ¿no? Más que nada. La gente de Third Wars ha pensado que sería un buen momento para hablar de nuevo de uno de los modos de juego que encontramos en el juego, el ya conocido por todos de sobra, modo Capitán. Ya que, bueno, ya que se viene la beta, pues se han pensado, vamos a hablar de modo multijugador, a ver qué tal, habría que haber hablado de algo que no habéis hablado hasta ahora, ¿no? Pero bueno, hablemos de nuevo, de nuevo, del modo Capitán. Los que hayamos jugado en Napoleonic Wars, sabremos de sobra, de antemano, en qué consiste este modo de juego, y también sabremos de su existencia si habéis seguido el canal, ¿no? Mi canal, en cuanto a noticias, y ya sabéis que en una ocasión, de hecho en la última, bueno, la penúltima Gamescom, creo que hace un par de años, vimos en acción ya un par de gameplays, que de hecho son los que pongo siempre, porque no hay más, precisamente de este modo Capitán. El modo Capitán es un modo de juego multijugador en el que se enfrentan dos equipos, uno contra otro, obviamente, ¿no? En una batalla PvP, si no, no sería multijugador, en fin. Cada jugador tiene el mando de su propio destacamento de unidades o tropas de la IA, o sea, siguen siendo de la IA, como pasa en la campaña, por ejemplo. Bueno, con Bannerlord el modo de juego ha sido renovado para ofrecer a los jugadores una experiencia más estructurada y agradable, y en esta escala mucho más grande de lo que era posible en juegos anteriores, existiendo algunas diferencias que sin duda comentaremos en el día de hoy. Aunque para mí tampoco son tan, tan drásticas, ¿no? Pero bueno, hay que comentarlas igual. Al igual que pasará con Escaramuza, en el modo Capitán también veremos reflejado el tema de la moral. El sistema de moral nuevo, según ellos, está vinculado a los puntos de captura en el mapa, que los equipos pueden controlar para disminuir la moral del equipo enemigo. Si la moral de un enemigo está completamente agotada, se considera que han sido expulsados del campo de batalla y que por lo tanto pierden esa ronda. Del mismo modo, si un equipo es completamente eliminado, uno a uno, hasta que no quede nadie, es aquí donde acaban las virtudes entre ambos modos. Aunque, tengo que recalcar que realmente el tema de la moral se consta en base a puntos. No es que haya una moral como pasa, por ejemplo, en juegos de Total War, que una unidad puede perder la moral y esta unidad huye. Aunque sí que vimos en su día gameplays, en los cuales, en un asalto creo que era, lograron repeler el asalto y las tropas enemigas que estaban asaltando el castillo lograron o empezaron a huir, ¿no? Porque la moral se le estuvo de caguera o lo que sea. En este caso los pintan como si la moral fuera o dependiera de una barra de puntos, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, si uno tiene dos banderas y otro tiene una, o si un equipo consigue las tres banderas, pues la moral del equipo al contrario pierde o baja, o se acaba, o llega a cero y ha estado por culo, ¿no? Realmente, yo me esperaría eso, aunque lo que más me gustaría a mí es que hubiera una moral ciertamente establecida en las tropas, ¿no? No sé, veremos a ver qué tal en el futuro. ¿Qué más? En el modo capitán, tanto el jugador como sus tropas tienen una sola vida. Sin embargo, los jugadores tienen la opción de cambiar a controlar a una de sus tropas tras la muerte de su personaje. De esta forma permitirán que el jugador, que tome el control de esta forma, que el jugador tome el control de una de sus unidades en cuanto sea vencido, y de esta forma en cada momento, y que haya menos tiempo de inactividad por cada ronda, al igual que más oportunidades para que la acción sea continua. También tiene algo de sentido esto, porque de esta forma no le servirá a nadie ir directamente a matar al jugador, utilizando la táctica de cortar la cabeza de la serpiente. El modo capitán tiene bastantes similitudes con lo que esperaríamos de ver en un modo de batalla de un solo jugador, teniendo en cuenta que tenemos el control total de sus tropas, y también lo que significa que puedes permitir o emitir, mejor dicho, comandos o órdenes, y cambiar formaciones a voluntad en cualquier momento de la batalla. Y dado que este es un modo de juego jugador contra jugador, es obvio que precisamos tener el control de nuestras tropas en todo momento, incluso después de palmarla. Aunque eso también hará que la gente no tema ser vencida, y quizá la faceta estratégica sufra un poco en ese aspecto. Quiero decir, que si yo no tengo miedo de perder la partida por morir, es posible que me lance ataque de cabeza. O sea, también hay que tener en cuenta, o tendríamos que mantener esa sensación de, ojo, cuidado, no la líes demasiado porque lo que te interesa a ti es no morir para poder ganar la partida, ¿no? Entonces, bueno, imagino que encontrará una forma de equilibrar todo esto, pero básicamente lo que tenemos en este modo de juego a partir de ahora, digamos, cuando salga, es que cuando tú mueras, cuando el personaje de por sí muera, podrás elegir jugar con cualquiera de las unidades que tengas en la batalla aún vivas. Obviamente, ¿no? Si has muerto todos, pues no podrás jugar más, y de hecho habrá acabado la ronda. Pero bueno, básicamente es eso. Se les complica lograr que el modo de capitán esté equilibrado, y les queda mucho trabajo por delante, ya que entran en juego muchos factores. Los problemas del equilibrio sufren y surgen de los destacamentos de la IA que los jugadores pueden llevar a la batalla. En el multijugador de Bannerlord, contaremos con seis facciones únicas, y no hay dos soldados iguales. Cada uno tiene su propio loadout, estadísticas, imagino que apariencia, ¿no? Y también se adaptan a un papel en el campo de batalla. Encontraron una solución que constaba de limitar el número de soldados según el tier o nivel de los mismos. Por ejemplo, un jugador podría llevar al campo de batalla 50 aldeanos, mientras que otro solo podría llevar 15 unidades de caballería pesada. Pero bueno, eso lo hacen todos los juegos, así que tampoco veo mucha... mucha, ¿eh? Lo ponen así como si fuera un cambio de la hostia, porque realmente eso lo hacen todos los juegos, ¿no? O debería ser así, vaya. Obviamente, en este modo de juego, como en todos los juegos de la saga, la habilidad personal de cada jugador será el punto clave y contra para mucho en el deseo del combate. Sin embargo, el modo capitán pretende lograr el equilibrio total entre el nivel de la habilidad individual del jugador y la destreza táctica del mismo. Esto significa que los jugadores que quizás no son los mejores en el sistema de combate, o sea que no eres lo que se dice un dios del combate uno contra uno, en el juego podrías llegar a ganar a gente muy buena en el uno contra uno, siendo muy superior mediante el uso de tácticas y estrategias superiores de batalla. Lo cual, bueno, puede estar bastante bien en equilibrar esos dos factores, ¿no? Si eres bueno estratégicamente y tácticamente, y además eres bueno en el uno contra uno, pues lo normal es que ganes siempre, ¿no? O no. En general creen que el modo capitán resultará ser un modo de juego muy entretenido y repleto de acción basado en el equipo y que formará parte de la comunicación y el trabajo de equipo al tiempo que permite que los jugadores brillen a través de su habilidad de combate individual o de destreza táctica colectiva. Y bueno, chicos, pues esto es el modo capitán que sin duda, como dije al principio del vídeo, ya comentamos en su día, pero en su día, además, bueno, que estaría, ¿no? Que existiría. En este caso hemos comentado un poco cómo va a funcionar, aunque realmente, pues es más o menos lo mismo. Alguna que otra cosa nueva, imagino que habrán cosas que no han dicho hoy y que sin embargo, hasta que no tengamos el juego en nuestras manos, verdad que estoy un poco joído de salud últimamente, estoy bastante refriado, hasta que no tengamos en nuestras manos el juego, pues nos veremos al 100% los cambios que hayan llevado a cabo, ¿no? Está el tema de la moral, que sigo diciendo que la moral no debería depender de quién tiene más o menos zonas, sino de la propia unidad como tal, ¿no? Si una unidad ve que está siendo avasallada o que está siendo rodeada, o que, yo que sé, que está viendo que muchas unidades de su tropa, o si una unidad están muriendo continuamente, ¿no? En un momento en concreto, lo que sea, pues, no sé, a mí me gustaría una moral de ese estilo, ¿no? No sé cómo será al final, porque al final tampoco es que lo expliquen al 100%, pero bueno, ahí lo dejamos por ahí. Espero que os haya gustado el vídeo, chavales, si, bueno, si veis que esta última semana no he subido muchos vídeos, es porque estoy planteando bastante el futuro del canal, de momento no he decidido nada, tengo que hacer un vídeo explicando cosillas, pero bueno, de momento, vamos tirando, Salen 3 Kingdoms, lo he estado arreglando porque el primer día no lo pude subir y el segundo tampoco porque no me ha funcionado muy bien, pero bueno, ahora ya me va bien, así que no sé si haré un directo esta tarde o si subiré un vídeo después, no sé cómo lo haremos, pero bueno, que sepáis que estoy ahí pendiente de subir cosillas, ¿vale? En fin, chavales, espero que os haya gustado el videíto y nos vemos en el siguiente vídeo, directo o lo que sea. Hasta la quita, deu, 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 chavales. Mira, 9 minutos 41, mira, voy a esperar un poco más, voy a esperar un poquillo más y ya me saque los 10, ¿no? Y papi, papi, voy a cobrar aquí 100 euros por vídeo, venga, hombre, en tus sueños, cabrón, a lo mejor cobro 5 céntimos por esto, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal!